¡Hola amigos! Soy Claykan, me parece que en esta ocasión ya tuve suerte para poder conseguir al dragón legendario que está por el cruce, el dragón bruja, amigos. Acá como ven lo acabo de aparear y me salió 25 horas, pero como todos ya saben mi super árbol lo tengo nivel 2, así que me tarda menos, por los descuentos que me dan normalmente los dragones que tardan 32 horas es lo que me tarda, solamente 25 horas y media. Bueno, voy a adelantarle para ver si tengo suerte, puede ser cualquier otro dragón que tarde 32 horas, pero bueno, vamos a hacer el intento, ojalá que sí, vamos a adelantarle. Espero que sí sea, estoy seguro, no quisiera equivocarme, pero debe de ser, vamos a checar, genial, no me he equivocado, aquí está, finalmente después de 7 cruces me parece que hice, bueno, ya no recuerdo bien cuántos cruces hice, pero no fueron muchos. Y bueno, todavía faltan algunas horas para que se termine, vamos a checar, aquí está, bueno, no horas, días, falta un día y 16 horas para que se termine este cruce, mucha suerte a todos, espero que si lo consigan el dragón, se ve que está muy padre el huevo, vamos a checar el dragón para ver qué tal está. Ahora, vamos a eclosionarlo, ya tengo listo su hábitat, porque estaba seguro que era, aunque por ahí algunos amigos me dijeron que no era por la hora que se tardó, pero como dije, mi super árbol lo tengo nivel 2, y es por eso que tarda menos amigos. Bueno, vamos a eclosionar a este dragón bruja, ah, qué bien, por aquí tengo más espacio, pensé que era totalmente legendario, pero no lo es, tenía un hábitat legendario por ahí, vamos a ver cuáles son sus elementos, ah, qué mal plan, pensé que era un legendario, por ahí había escuchado, la verdad que no le había puesto mucho a mucho... Mucha atención a este evento de cruce, porque normalmente se me hace bastante difícil conseguirlo, pero estaba escuchando que era legendario y no lo es, hasta puse su hábitat para poder conseguirlo amigos, para poder eclosionarlo, eso sí, su animación está bastante bien, ah, qué bien, bastante padre, no pensé que lo iba a conseguir, pero bueno, los dragones los estuve consiguiendo bastante rápido, El único que me faltaba era el dragón planta mística y lo conseguí, ahora tengo otro, me salieron 2, y bueno, aquí está el dragón, vamos a su cuarta evolución, la verdad que está genial, qué bien que lo pude conseguir. Ahí está, bastante padre, el dragón, vamos a ver, ah, genial, en esta ocasión sí le pusieron, vamos 2, vamos a ver en la tercera, a ver qué es lo que hace, qué bien que pude conseguirlo, no puedo creer. Ahora solamente faltan los que están en el estadio, la verdad que, bueno, perdón, en el estadio, quise decir, en el evento que no va a estar nada de fácil, esos eventos se me hacen bastante difíciles, ah, qué bien, sus animaciones sí están bastante padre y bueno, voy a tratar de subirlo un poco para hacer algún combate y ver qué es lo que hace este dragón, Aunque no tengo mucha comida, así que no voy a ponerlo en un nivel muy alto, solamente un nivel por ahí, bueno, podemos ir, voy a llevarlo a nivel 20 que aún no, no paga uno mucha comida para hacerlo a nivel 20, ah, qué bien, dragoncito bruja, lo conseguí sin mucho esfuerzo. Bueno, bueno, vamos a dejarlo, bueno, bueno, vamos a dejarlo por ahí, vamos a ver una vez más su animación, no parece ninguna bruja, pero bueno, así se llama, así le pusieron y ese es su nombre, qué bien, vamos al evento para ver si hay algún combate por ahí, para hacer alguno, vamos a ver. Bueno, ahí está ese dragón, quiero conseguir a este dragón, a este dragón no quiero conseguir, me gusta bastante el dragón cobarde, pero aún no tengo la llave, vamos a ver si tengo otro por acá, Y ese dragón madre también lo quiero conseguir, pero bueno, no sé por cuál empezar, vamos a ver cuántos he conseguido, me parece que ya conseguí a este, a estos dos ya los conseguí, vamos a checar, creo que puedo ir por el tierra doble, Bueno, por el metal doble, vamos a ver si por ahí hay alguna llave, vamos a despertarlo, ojalá que haya algún combate para hacer un combate con este dragoncito, con este dragoncito bruja que me gusta bastante. Pensé que era legendario y no lo es, solamente es de tres elementos, pero está genial el dragón, eso es cierto amigos, vamos con este, ya no recuerdo si lo tengo, pero creo este metal doble, no lo tengo, parece que fuego doble, si lo tengo, pero este parece que no lo tengo. Vamos a hacer el dragón, vamos con este combate para no hacer un lido, vamos con este otro, vamos con este combinado, un combo fue соответcido a la vez, a los dedjo, a los dedos, a los dedos, a los dedos. Voy a hacer un combate por aquí, voy a tratar de hacer un combate en la liga, a ver si no le dan en la torre muy rápido, aunque sea que haga un combate el pobre, pero por lo mientras vamos a avanzar aquí. No está tan fácil para avanzar, hay que pagar bastante, no va a ser fácil ganar este, el dragón legendario que está por aquí, va a ser bastante complicado y como ya he dicho en muchos vídeos estos estos laberintos se me hacen bastante complicados y nunca he podido ganar legendario ya que hay que pagar mucho para avanzar ahorita todavía es poco pero bueno ahí está parece que ahí va a estar un combate vamos a ver si podemos ganar vamos a ir aquí ahora sí vamos a buscar al dragón bruja a ver si no le dan la torre s vamos a seguir buscando me parece que va a estar más para abajo nivel 25 bueno vamos a seguir bajando donde estás dragoncito vamos a ir con cuidado porque si no puedo pasarlo bueno llegamos así que debe de estar cerca por aquí bueno tengo muchos del nivel 20 me parece que ya bajé de más y no vi al dragón que mal aquí está me lo había pasado ahora sí vamos a ver si tiene algún que ataques tiene este bueno vamos a darle con él con el bélico aunque bien bueno no es crítico ni nada pero está se mira bien su ataque solamente quiero checar los ataques que tiene vamos a darle con el oscuro se mira bastante padre el dragoncito la verdad que está genial mucha suerte amigos con este dragón un ataque más puede hacer por eso quería aquí porque aquí se pueden hacer varios ataques sí y pudo derrotar lo que bien dragoncito bruja se ve genial que bien que lo pude conseguir vamos a regresar a dragon city y bueno acá también como ven ya pude conseguir esta isla por fin la tengo voy a tratar de pasar algunos hábitats para acá y voy a quitar algunos de estos por oscuro y voy a poner unas de eléctrico o tal vez de natura que que tienen menos que tienen más espacio para los dragones y si cuesta muy carbo voy a tener que poner de estos de fuego o tierra que se adelanta solamente con 20 gemas vamos a hacer un combate para finalizar este vídeo amigos y mucha suerte y vamos a cambiar el equipo y vamos con esto y bueno mucha suerte con el cruce y también en el evento y mientras hago este combate les voy a mandar saludos algunos amigos para freddy gamer y también para mónica beltrán y mónica baltazar bueno vamos a hacer un segundo ataque me parece que le dí en la torre que pasó aquí y